LINDOS SUEÑOS La luz de la luna te arroja tiernamente El momento me paraliza la admiración La felicidad del bello sube de repente Y mientras vuelve más crezca, mi amor En cada vez en mí, es que no me quiero ver de aquí Tengo miedo en te cumplir Y este momento es de ser a ti LINDOS SUEÑOS LINDOS SUEÑOS A mi lado estarás y mi amor siempre verás LINDOS SUEÑOS 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 A mi lado estarás Y mi amor siempre verás LINDOS SUEÑOS LINDOS SUEÑOS LINDOS SUEÑOS